bienvenidos una semana más a todos mis capricornios a secretos del cuervo tarot mi nombre es curi vamos a echar un vistazo a las energías generales para capricornio en sol luna ascendente o venus mil millones de gracias siempre por el cariño por el apoyo y en definitiva porque ustedes capri hacen que esto funcione muchísimas gracias de verdad por suscribirse por comentar por compartir por darle a like también recordarles activar la campanita para que no se pierdan contenido y recordarles igualmente que el viernes tenemos sí o sí una lectura específica en el amor asimismo este domingo haré las presentaciones oficial de esta maravilla que estamos estrenando hoy llamado pink love tarot vamos así a dar comienzo a la lectura general para signo de capricornio capricornio vamos allá vamos a ver qué tenemos por aquí muy bonito muy muy bonito estamos hablando de una propuesta wow tenemos tres ases tres ases tres ases y tenemos el seis de pentáculo en el fondo del mazo tenemos tres de cuatro ases o sea que definitivamente estas próximas semanas va a haber mucha energía que va a fluir con mucha fuerza con mucha naturalidad con emoción con ganas y aquí está muy marcado está muy marcado los inicios pero son inicios a través de propuestas interesantes colaboraciones nuevos contratos en algunos casos pudiese ser que capricornio esté encontrando el amor también les recuerdo que no es una lectura específica en el amor que para ello tendremos que esperar al viernes para echar un vistazo pero sí que es cierto que veo una energía muy favorable para capri sí signos que estoy viendo más marcados realmente tenemos muy fuerte signos de tierra precisamente tauro virgo capricornio veo también signo de escorpión y libra vamos a ver veo propuestas muy interesantes en lo laboral si tienes trabajo lo estás haciendo maravillosamente bien te puede llegar un bono te puede llegar un dinero extra puede ser que llegue también algún tipo de pequeño viaje que te propongan hacer un viaje para perfeccionar algún tipo de maestría veo oportunidad de expandirse laboralmente hablando veo colaboración veo personas que van a estar ayudándote a crecer a crecer laboralmente hay aquí hay un matiz importante que nos habla de karma aquí hay mucho karma y es el bueno esto es el sentirse valorados y respetados en el trabajo esto es haber hecho bien las cosas para que confíen en la disciplina en la eficacia y en que pongo todo el corazón en lo que hago es una energía muy bonita muy muy bonita para los que no les aplique en lo bueno en el trabajo que por cierto si estamos hablando de capricornios que están desempleados esto se acaba ya ya es decir yo aquí veo bastante trabajo veo firma de contratos veo inicios veo que vas a estar viviendo de una forma mucho más tranquila más desahogada veo muy bien el tema de las finanzas si estás desempleado esto se acaba ya o sea no tardarán en en ofrecerte un trabajo que te va a encantar para los que no les aplique por lo laboral algunos de ustedes van a estar definitivamente muy creativos muy muy creativos es tener la energía de iniciar cosas nuevas de repente apuntarse al gimnasio para cuidarse de repente aprender a tocar el piano porque a lo mejor es algo que siempre te ha llamado la atención aprender un idioma nuevo les veo iniciando iniciando nuevos caminos lo que sea que estés iniciando te va a traer grandes recompensas en un futuro si estamos hablando de lo romántico que para algunos de ustedes pudiese ser empieza siendo algo más pasional algo más alocado por así decirlo pero pronto se desarrolla un cariño una conexión que va a ir cambiando cuando va a pasar va a pasar de lo pasional del dejarse llevar y disfrutar va a pasar a desarrollar sentimientos y de aquí esto puede terminar en una victoria importante para ustedes puede terminar en formar un vínculo importante con una persona que está aquí para ayudarte a sanar viejas heridas y de repente a devolverte la estabilidad y la confianza sea lo que sea yo aquí veo muchísima creatividad hay mucha energía van a estar todoterreno se van a atrever con cualquier cosa con viajes con cambios de trabajo en algunos casos porque no conociendo diferentes personas yo les veo muy activos Capricornio vamos a ver cuál es el mensajito que tiene la luna mística para ustedes hay mucha energía pero es energía muy bella pues no podía ser de otra manera y nos ha caído luna llena en Capricornio que nos habla de bueno aquí pone el ascendente de la cabra ustedes son un poco cabritos dice que celebre tus triunfos y tus progresos definitivamente aquí hay progresos celebra tus triunfos y tus progresos mientras reconoces la importancia de estar balanceado y descansar utiliza la energía de esta luna llena para para honrar tu trabajo duro las cartas han hablado ya no es que te lo diga yo es que se conecta un mensaje con el otro definitivamente aquí hay reconocimiento aquí hay validez pero también hay mucha energía creativa así que van a estar iniciando nuevas aventuras por ahí vamos allá con los números de la suerte para estos próximos días capricornio tenemos el número 6 si hay algo que te llama la atención algo que que siempre quisiste hacer ahora es el momento de iniciarlo tenemos el 7 el 6 el 7 y tenemos el 12 capricornio hasta aquí tu lectura de hoy espero que te haya gustado tanto como a mí y recuerda que tienes una cita conmigo sin falta sí o sí el viernes muchísimas gracias y hasta muy pronto